Gracias a ti, papito, que me pierdes mi vida Lo que vivo, me roban las ideas, me alejas de las penas Gracias a ti, puedo fluir, vamos a rapear Que se oiga ese beat, me gusta estar en ti Siempre cantar, siempre escribir Eres el motivo por el pan, mi corazón puede latir Tu ruido, sus sonidos, eso es todo lo que hago Me pones a pensar, tan las letras que yo grabo Tu vocablo, tus palabras, la música que escucho Levanto las manos y digo hip hop Con todas estas rimas me haces ser lo que yo soy Por eso doy todo por ti, hip hop Quiero unir toda la noche, todo el día En mi vida, vitamina para estar estable Esto es diferente a todo lo que yo he vivido El rap es la cosa que enciende mis sentidos Siempre se apresente cada que lo necesito Es parte de mi, por eso es que yo vivo Amor al rap, porque siempre me ayudó Amor al rap, para el expreso conmigo Amor al rap, para muchos es normal Por toda mi vida he tenido amor al rap Amor al rap, porque siempre me ayudó Amor al rap, para el expreso conmigo Amor al rap, para muchos es normal Por toda mi vida he tenido amor al rap Me desahogo en esta base, en mi cuarto o en la clase Jamás dejaré de hacerlo, pase lo que pase Siempre estuvo conmigo, es mi mejor amigo Me deja expresarme en cada canción que yo escribo Hip hop o rap, que a todos puede ayudar Por eso y más de eso y seguro que nunca se va a acabar Amor, desamor, motivación, desilusión Infinidad de temas que salen del corazón Inspiración es mi roga, es la que me enamora La gente escucha estas canciones para no sentirse sola No sé qué sería de nosotros si no existiera el rap Es verdad que es una guerra, pero debo comentar Por eso yo lo defiendo con mi puño, con mi pido Una libreta y una firma me mostraron la salida En mi relación urbana, school, granjo el alma Dedicado por el rap que nos sale desde el alma Esto es diferente a todo lo que yo he vivido El alma es la cosa, pensando en mis amigos Siempre está presente cada que lo necesito Es parte de mí, por eso es que yo vivo Amor al rap, porque siempre me ayudó Amor al rap, para muchos es normal Por toda mi vida he tenido amor al rap Amor al rap, porque siempre me ayudó Amor al rap, para el expreso conmigo Amor al rap, para muchos es normal Por toda mi vida he tenido amor al rap Amor al rap, compadre, gracias Amor al arte, que se comparten Ya me santa clara, me parece Ya, la fe, gracias Gracias Fuerte palma, hermano, ¿dónde están las palmas para salir? Amor al rap Amor al rap Amor al rap